Una buena jugada, se anticipa muy bien. Ceramenta, Pipino. Pelotas por derecha, atención. Aquí le está buscando, qué buen varón puede ser. Y en la hizo Camargo, Arroyo, entregó mal. El arquero que sale jugando. Este es Vaquero. El toque de Vaquero. La perdieron, atención, va Panamá. Aquí puede venir el centro, viene el toque, la busca Arroyo. Atento, para mandarla fuera, Piedra. Pasan los minutos y cada vez se le complica más a la selección cubana. Que está corriendo con suerte para que no le caiga ese gol. Ahí le indica el asistente que se suba a las medias. Asmol, que tuvo una gran oportunidad con ese taco. Hay tiro de esquina, atención, que Panamá lo va a buscar por arriba. Se suma Roberto Chen, también va Escobar. Camargo con el centro. El cabezazo. Hacia afuera de Arroyo. Cerca, cerca Arroyo. Otra vez ha estado muy activo ahí en el frente de ataque. Se eleva muy bien, pero manda el cabezazo por arriba. Ahí lo tenemos en repetición. No la pudo enderezar de la mejor manera el centro, el primer palo. Atención, que va de cabeza otra vez, buscando a Panamá. El despeje fue de Rosales. ¡Qué entrada fuerte! ¡Qué fuerte la entrada! Me parece que se viene la primera amarilla. Ahí está. Ahí está para Martínez. Número 18, la primera amarilla. Bien el árbitro había dejado correr por si progresaba la jugada, pero ya que no la alcanzó, saca la tarjeta amarilla y Martínez sobrecama. A ver, llegó tarde. La tarde con fuerza. Así que Abel Martínez amonestado en la selección de Cuba. 20 minutos le van a quedar al partido. El árbitro Santander que coloca la barrera. Sánchez también da las indicaciones. A los cuatro hombres que estarán ahí. El tiro libre para Panamá. Veremos si mandan el centro o lo hacen directo al arco. Escobar va directo al arco. Atención, toma carrera y viene el disparo. Le salió suave. Casi se pasa el archero. Sí, estaba viéndose sorprendido por el rebote de ese balón, pero recupera bien el arquero. El pelotazo del arquero Sánchez. Balón que pica. La está buscando otra vez. ¡Vale, sale! Balón hacia afuera. Intentaba Martínez. Gana bien Camargo. La tiene Camargo. El pase para Small. Aguanta Small. Sigue Small. Atención, amaga bien. El pase hacia atrás. Viene el apoyo. El Núñez. La tiene Núñez. Se quiere meter. No pudo. Galvan. Núñez. Hacia atrás para Edgar Bárcenas. El disparo. Desviado esta vez el remate. Se le empieza a acabar el tiempo. Lo está intentando. Mucho mejor en esta segunda parte Panamá, pero no logra meter ese gol que le pueda dar confianza para ir por el segundo, ir por el triunfo. Aquí vemos el gol que tiene adelante la selección cubana. Un grave error. Veíamos ahí cómo le pega al pasto el guardameta. Eliezer Powell estrellándose la Reyes para el gol. El gol lo vio claro. ¿Lo viste claro, Dani? El único gol del partido. Estabas ahí justo atrás, ¿no? Ahí al costado del arco. Ahí está Michael Reyes. El autor del único gol del encuentro. Viene el pelotazo largo. Reyes que intenta. Hay una falta, dice el juez. Desesperado el técnico argentino, Pipino. La va buscando Panamá con Roberto Chen. Intenta pasar y lo puede. El pase, atención, la está recuperando ahora Hernández. Arichel Hernández que la rezagaba con mucho riesgo. Pide disculpas porque casi, casi llega el empate. Pero hay dos equivocaciones en esta jugada. Primero, cómo la regresa hacia atrás. Y después el arquero la puede tomar con las manos y va con el pie y se las regala. Tenía tranquilidad ahí. El arquero, Sandy Sánchez, para agarrarla con las manos. Vamos a ver si este hombre responde. Van a quedar 15 minutos. A ver si mete más gente atrás para tratar de cerrar ya todos los caminos y tratar de hacer la hombrada y llevarse este triunfo. Sí. Vamos a ver entonces si hace algún cambio. Atención, viene el pelotazo de Vaquero. Buen pelotazo. Reyes que la tiene estabilitado. Reyes que no pudo controlar. Reyes que engancha. Viene el pase. Rosales. Aquí está el disparo suave. Mordido. No pudo. Dorichel Hernández. Era el 2 a 0 para liquidarlo. Una muy buena jugada de Cuba. La primera que hace en este segundo tiempo. Te dejo y ahorita platicamos. Atención que se adelantó Cuba. Se emocionó y ahora viene la contra. Pero no puede. Choca Panamá. Era una muy buena jugada de Reyes que no la pudo controlar en primera instancia si no se iba ya de cara al marco de Panamá. Pero después la hace bien y cuando tienen para liquidar, para sacar el derechazo, lo tira con muy poca potencia. Balón arriba. Atención que la estaba buscando. Collado la perdió. Intenta Panamá. De cabeza Martínez. Pasó el balón. De Núñez. La tiene Galván. Viene el centro de Galván. La defensa con Luis. Ya defendiéndose con todo lo que puede la selección cubana. Se notan ya cansados varios de los jugadores. Ahí veíamos cómo se quedó tirado Dispey el número 15, ya jalándose las puntas. Atención con el centro. El cabezazo. Gol. Gol. Gol de Panamá. Acaba de anotar Josiel Núñez. Uno de los que ingresó el cambio. El 1 a 1. Pero esto es increíble. Vemos aquí, desde antes de que salga el centro, hay cuatro jugadores panameños contra dos cubanos. Tienes que marcar mejor. Tienes que voltear. A ver, vas ganando el partido. Tienes que estar concentrado totalmente. No puede ser que haya cuatro jugadores solos en el área. Ahí está entonces el autor del gol. El partido está 1 a 1. Faltaba bastante. Y Josiel Núñez es el que termina empatando. De cabeza se quedó lo que decías, Manuel. Se había quedado. Y por eso llega el empate. Está cansado, Jaco. Ahí es muy tarde el empate. El cambio. Ahora va Anderson y se va Rosales. Tiene tiempo. Tiene tiempo. La selección panameña para ir por el segundo gol que le pueda dar el triunfo. Ahí está entonces el cambio. Pedro Anderson a la cancha. Se fue Brian Rosales que también hizo un gran esfuerzo. Penota que va hacia afuera. Será saque de banda. El empate se daba en el banco. Sí, que faltaba mucho. Justo te iba a mencionar eso. 15 minutos para lo que descuente el árbitro. A ver, Copán, si nos pueden mandar la producción una repetición del gol. Hay una toma desde antes de que salga el centro. Como hay cuatro jugadores panameños parados y dos cubanos viendo nada más sin marcar. Cuando tú vas ganando tienes que defender ese gol con todo. Es un resultado importantísimo para tu selección. 1-0 faltaban 15 minutos. Tienes que bajar a marcar con todo. Son de esos detalles que pierde concentración en los segundos tiempos la selección cubana. Atención Hernández. Viene el centro y del 2-0 que tuvo Hernández. Sí, se vino. Ahí la tiene. Otra vez Hernández. Arichel, qué buena pelota. A ver si lo aprovecha Cuba. va a ver... Uh, puede ser roja. Es roja. Sí, ya se puede. Señoras y señores, Escobar se va. Está no correcto para mí el árbitro. Eva con todo, fuerza desmedida. Se equivoca, se equivoca Escobar. Fidel Escobar afuera por la falta sobre piedra. Se queda con 10. Panamá, señoras y señores, después de haber empatado el partido, comete esta torpeza. ¿Por qué es la jugada que va? Muy lejos. Pero es que no lo alcanza a tocar, ¿eh? No, no, a ver. No, va con fuerza desmedida, pero con los pies abajo. Uno tira la plancha. Lo que pasa es que la barrida... Fue muy fuerte, a mucha velocidad y eso también... Exagera todo. Impresiona al árbitro, pero... No, con la plancha. Viendo la repetición, tranquilamente pudo haber sido una amarilla. Sí. Lo que pasa es que fue muy aparatosa también la caída. Y llegó... Demasiado fuerte Escobar. Atención. Aquí va... Va a venir el tiro libre. El centro que llega al cabezazo de la defensa. Intentando nuevamente. Pelota que va hacia afuera. También ahí Piedra puso... puso de su parte, ¿no? Así como le hacía Hermosillo cuando jugaba, brincando y gritando. Así hizo Piedra. Ahí ya se prepara acá está Carlos Hermosillo junto a Sammy Zadoknik para el partido entre Estados Unidos y Canadá. El partido de fondo en esta primera jornada del grupo A. Falta tiro libre. Ha empatado Panamá. le van a quedar 10 minutos más lo que adicione el árbitro. Mira los cuatro jugadores parados de Panamá. Cuatro allá atrás y nadie hace por marcar. Y que va a ser el más bajito de todos. Pero ve, si no cabeceaba él atrás había otros dos. Sí, perdió la marca. El cabezazo es perfecto. Debes de saber lo que te estás jugando. Vas ganando 1-0. 15 minutos para que se termine esto. Deben de bajar a marcar todos. Se quedó el equipo cubano. Atención. Viene el pase para Reyes. Este sí las corre todas. Atención, Michael Reyes que va. La tiene Reyes. No tenía con quién jugar. Buscó lo individual. Viene el pase. Largo pelotazo. Balón hacia afuera. Será lateral que favorece el conjunto panameño. Agotados. También empieza ya ahí Urgueyes a jalarse las puntas. Claro signo de que se empiezan a calambrar. Tocando por izquierda. La está buscando el equipo de Panamá. Intentando 80 minutos de tiempo corrido. Arroyo. No puede llegar Arroyo. El que sí llega es González que está también fundido. Sí, ya no. El central. Ahí está. Ya no pueden. Y queda tiempo. Quedan 10 minutos más lo que vaya a agregar que pueden ser 2-3 minutos tranquilamente. Vaquero. Acuba al ataque. Pero no podía pasar Anderson el que ingresó de cambio. Está tirado bien a la derecha. Atención el balón de Bárcenas para Small. Se cambió Bárcenas de banda y se desapareció. Por aquel lado estaba haciendo mucho mejor jugadas. Bárcenas ahí lo tenemos. Además se retrasó. Estaba más adelantado casi pisando el área. Roberto Chen recordemos que Panamá está con 10 por la expulsión de Escobar. el toque en corto a ver si aprovecha Cuba. Dispe pero no se siente. No, no. Parece que el que está con 10 es Cuba. ahí lo vemos a Yanine se están defendiendo y bueno Panamá tiene que buscarlo. Atención el pase para Reyes había posición adelantada no regresó a tiempo Reyes será tiro libre. Otro calambrado. González Martínez Abel Martínez Martínez el número 18 y 15 Dispe los dos están ya calambrados mira cómo se empiezan a a tocar. Todavía le queda un cambio ¿no? Si no me equivoco Copana. A Cuba sí se fue Héctor Morales y se fue Rosales todavía tiene un cambio vamos a ver qué decisión toma el entrenador Raúl González llega también el médico a atenderlo vamos a ver si va a poder continuar el defensor Abel Martínez ha sido de los que más ha luchado por Cuba ha metido fuerte ahí la pierna en la parte de atrás ahí está el autor del empate Josiel Núñez imposible para el arquero pero sí la marcación la marcación fue el error Adelante Daniela ya en los últimos minutos de este partido como se vive también el partido de fondo entre Estados Unidos y Canadá comienza a llegar la gente Dani así es comienza a llegar la gente entusiasmada por las últimas acciones de este encuentro también entre Panamá y Cuba Abel Martínez se queda en la banda y todavía no hace el cambio el técnico Raúl González Triana bueno vamos a ver si puede continuar el central atención con el pase corta mejor la defensa ha tenido suerte Dani porque ha visto los dos goles ahí en el arco donde ya está en el toque así es ¿cuál te gustó más Dani? uy el segundo gol el primero la verdad me pareció lamentable para el arquero panameño hay una falta de Anderson Copán ¿qué querías que te conteste? yo el primero el primero no quiero con el primero si el looper no se ve en todos lados un golazo como lo pensó de taconcito atención que aquí la tiene Panamá esos goles no se ven a menudo intentaba buscar Arroyo el pase de Arroyo sobre la izquierda aparece Galvan se termina el partido cinco minutos le queda más lo que adiciona el árbitro hay falta en bordelaria para Anderson Pedro Anderson pero Copán Camargo también le echa crema a sus tacos también un poco vamos a verlo ahí lo tenía cerca Dani ahí está la repetición sí, sí fue falta sí fue falta pero no para como la exagero exactamente sí, ahí después la exagero un poco pero sí le va le entra duro Anderson amonestado el 17 el recién ingresado en la selección de Cuba hay tiro libre que favorece a Panamá más atrás le dice el árbitro a los dos jugadores cubanos que están ahí en la barrera ahí comienza a llegar la barra de Estados Unidos detrás de ese arco el arco que defiende el arquero Sandy Sánchez va a pitar el árbitro Santander atención que viene el toque de Bárcenas Camargo se equivoca a Isaac de arco una jugada prefabricada Camargo estaba en el segundo poste todos van al primero y él entra por atrás de todos tratándola de pegar con la pierna izquierda llegó ya muy forzado era difícil que pudiera meter un buen zapatazo la sacó del estadio vaya muy forzado muy forzado con muy poco ángulo ahí lo vemos al 10 Camargo tres minutos le quedan al partido vamos a ver cuánto adiciona el árbitro viene el despeje de cabeza buscándola nuevamente ahora la recuperación de Cuba de todas maneras es un gran resultado para Cuba si como no un empate lo firmaban desde antes de arrancar el encuentro y le puede estos resultados atención que va el pelotazo los que te pueden dejar fuera así es para el caso de Panamá porque obviamente en teoría no pero en teoría Cuba es el rival el rival más accesible y también iban a pelear ese segundo puesto Panamá y Canadá pensando que Estados Unidos está jugando en casa y que siempre tiene un equipo más fuerte pero bueno todavía queda tiempo vamos a ver qué sucede atención viene el pase recupera Roberto Chen el toque de Chen viene el centro el balón que queda suelto puede ser despejaba Martínez ahí la tiene el capitán Daniel Luis la perdió Luis el disparo desde afuera Barona que va se pierde por la línea final con un poco más de calma ahí en el frente de la selección de Panameña todavía puede meter el gol que le pueda dar el triunfo se apresura en esta ya había recuperado el balón en una buena zona y en vez de tocárselo a su compañero intenta el disparo de larga distancia lo que debe estar lamentándose también Pipino es haber perdido Escobar porque ese es el tema que ya no puedes abrir tanto la cancha porque también Cubate en un contragolfe se puede hacer el segundo atención que la tiene puede ser viene Small el remate otra vez la intentó como en el primer tiempo y la mandó al mismo lugar y no se pueden quejar por falta de oportunidades han tenido han llegado y no la han definido lo que se deben de estar quejando y deben de de analizarlo muy bien como regalaron los primeros 45 minutos total exceso de confianza regalas y eso te puede dejar fuera ni corrieron nada nada el pelotazo por parte de Sandy Sánchez no podía Daniel Luis atención aquí la tiene Panamá Camargo que toca hacia atrás hay una falta sobre Núñez el autor del gol tiro libre un minuto va a ser una de las últimas jugadas a ver si aprovecha aquí a balón parado el cuadro panameño ahí está agrega tres minutos así que nos vamos hasta los 93 tiene tiempo Panamá un saludo especial para nuestros amigos que nos ven desde Portland Oregon si usted es un suscriptor de Comcast Xfinity TV ahora puede ver en Vice Universo en HD por el canal 664 y si en Vice Universo no está disponible en HD contacta a su proveedor de cable o satélite y también en Salt Lake City donde se va a jugar la clasificación por el canal 587 atención que va buscando Small viene el toque rechaza mejor la defensa balón que va hacia afuera será tiro de esquina señoras y señores tres minutos adicionado el árbitro desesperado Pipino cada vez abre más los ojos va a venir el centro vamos a ver si logra el segundo Panamá el cabezazo es de Collado pelotazo intenta Collado otra vez se la busca no pudo llegar a Arroyo el que si llega es Núñez la tiene Núñez no puede pasar sigue Núñez Josiel tocó hacia atrás el pase ahora de Murillo regaló la pelota y ahora viene Cuba Reyes que no puede el toque de Luis atención que está jugado Panamá a ver son cuatro contra tres va buscándola puede venir el disparo no se animó ni al centro prefirió el cambio de frente Anderson el toque de Anderson está buscando la pelota ahora Urgeyes tocó hacia atrás para piedra se anima Cuba atención que no puede ganar viene el centro está solo puede ser atención muy pasada solos estaban los dos y le pone un buen pase quedaban solos en frente del portero una jugada que debió haber aprovechado mejor Cuba ahí está Urgeyes acalambrado va a tener que adicionar más tiempo se la perdió Cuba en ese contragolpe así que no terminó dominando bien Urgeyes recuerde Estados Unidos contra Canadá a las nueve de la noche hora del este ocho del centro seis del pacífico acá por el viceuniverso más adelante no se pierda ya calienta Carlos Hermosillo y Sammy Sadovnik para los relatos y comentarios de ese partido gran esfuerzo que hizo en esa jugada el número 19 Urgeyes ya lo comentábamos Copán y la cómo va a ser la mecánica de este torneo lo comentamos al principio para nuestros amigos que no lo hayan escuchado son dos grupos con cuatro selecciones cada grupo califican los dos primeros de cada grupo se enfrenta primero contra segundo y los ganadores automáticamente ya van a las olimpiadas y el que gane del tercero y cuarto el que gane y quede en la tercera posición atención aquí viene el disparo se lo acaba de perder Panamá que bien la tapada del arquero al final Sánchez con el pie izquierdo salva porque era el segundo de Panamá de lo mejor de Cuba el arquero muy bien Sánchez intentando otra vez Cuba y lo decíamos que el que gane en el tercer lugar el que gane de ese partido se va a enfrentar en un repechaje a la selección de Colombia que ya está esperando así es ya está esperando señoras y señores ha finalizado entonces el partido Cuba y Panamá empataron uno a uno se van a enojados a reclamarle pero si regalaste todo el primer tiempo no podés reclamar uno a uno gran resultado de la selección cubana hacemos la pausa regresamos con lo mejor de este partido aquí hay tres vehículos de Chevy coloca el premio de JD Power al lado del vehículo que tú crees que haya sido calificado con el ranking más alto en calidad inicial en su segmento está difícil esta incorrecto la respuesta correcta son los tres yo siento Chevrolet Malibu Silverado Halftone y Equinox ganaron el premio de JD Power por calidad inicial esto si es de calidad el Subway Footlong es el sándwich más grande y más exquisito del mundo gracias a ti porque aquí tú eliges entre panes recién horneados carnes tiernas quesos derretidos lo que quieras el Subway Footlong aunque papel dice Subway este sándwich es todo tuyo ¡Lunch! este es el iPhone 6S no ha cambiado mucho excepto que reacciona la presión de tu dedo así puedes hacer pic para ver diferentes cosas y hacer pop para abrir otras y eso cambia la forma en que pones una canción lees un texto lees un email lees las noticias espera tú lees las noticias claro que las lees ahora puedes cambiar de apps así pagar en más lugares así y el nuevo color se ve así es oro rosa se ve increíble y Siri te ayuda mucho más que nunca hey Siri show me photos of tortellini y si mejor pides algo la cámara ahora graba video en 4K lo que cambia la forma en que se ven dos películas wow hasta las selfies cambiaron ahora tu pantalla es el flash eso va a obtener como un millón de likes de hecho las fotos también cambiaron ahora se mueven solo tienes que tocarlas así que sí eso es lo que cambió vamos con él si la pizza no llega perfecta lo arreglamos en el ring según el dominos tracker tu pizza está lista justo como la pediste ordena dos pizzas medianas de dos ingredientes por 5.99 cada una esta es la ciudad difícil de dejar ¿por qué es tan difícil? porque tu familia tus amigos el pueblo entero quieren abrazarte para decir adiós entonces te das cuenta que si no te escapas de ese abrazo nunca te irás encuentra tu próxima parada el corona Toyota vayamos